La galaxia no se salvará sola, y para eso están ellos aquí. Hablamos de los guardianes de la galaxia, es decir, Star-Lord, Gamora, Drash el Destructor, Rocket y el genial Minigrute, que presentan el primer adelanto de lo que será su segunda y disparatada aventura cinematográfica al ritmo del clásico The Blue Suit. Nos deja un puñado de espectaculares planos de los protagonistas de esta nueva entrega para luego llevarnos a la nave de los guardianes donde el siempre reflexivo Drax ofrece sus particulares consejos de amor a Star-Lord. Guardianes de la Galaxia Vol. 2 llegará a los cines entre abril y mayo del próximo año y continúa las aventuras del equipo en su travesía por los confines del cosmos. Los guardianes deberán luchar para mantener unida a su nueva familia mientras intentan desentrañar el misterio del auténtico linaje de Peter Quinn.